Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre la exposición. Exponer es presentar un tema, realizando una explicación detallada de su contenido, mencionando los aspectos más importantes de una manera clara y convincente. Para poder realizar una exposición es necesario seguir algunos pasos. El primero es seleccionar el tema del que deseas hablar. Para seleccionarlo debes pensar, ¿qué tema se te hace interesante? ¿Qué te gustaría exponerles a tus compañeros? ¿O de qué tema te gustaría investigar y aprender más? Estas preguntas te ayudarán a decidir de qué tema quieres exponer y así ya tendrás seleccionado tu tema. El segundo paso es escribir preguntas para guiar la investigación. En tu cuaderno o en una hoja blanca debes escribir preguntas acerca de qué es lo que te gustaría saber de ese tema. Puedes escribir preguntas de aquello que conoces, pero no estás seguro y quieres rectificar tu información. O puedes también plantear preguntas de aquello que no conozcas y desees conocer. También puedes escribir preguntas para investigar datos que creas que serán interesantes para el público al que le vas a exponer. Puedes escribir las preguntas que desees. No olvides colocar los signos de interrogación cuando escribas las preguntas. Cuando ya tengas escritas todas las preguntas es momento de pasar al tercer paso que es investigar, es decir, buscar la información necesaria. Recuerda que hay varias fuentes de información como los libros, las enciclopedias, revistas, sitios web o hacer una entrevista a una persona que conozca del tema o sea especialista. El cuarto paso es realizar fichas de trabajo. La ficha de trabajo es una forma de organizar la información recabada. Se utiliza para recopilar, resumir o anotar la información de las fuentes o datos utilizados en la investigación. Observa, este es un ejemplo de una ficha de trabajo. Comenzamos escribiendo los datos de la fuente consultada. ¿De dónde obtuvimos la información? Para escribir los datos de la fuente consultada puedes recordar la palabra paleta. Comenzaremos poniendo los datos de abajo hacia arriba. La última A significa autor, luego se coloca el título del libro, la letra E es de editorial, la letra L es el lugar de la publicación del libro, después se escribe el año de publicación de la fuente consultada. Todos estos datos los encuentras en la página legal del libro o fuente que estés consultando. Y por último, la letra P son las páginas de las que encontraste o obtuviste la información. Después se escribe el tema o la pregunta de la cual se investigó, es decir, el tema del que se habla en esa ficha de trabajo. En este caso, el tema es la alimentación y la salud, pero si tú encontraste la respuesta a una de las preguntas que planteaste para guiar tu información, la puedes poner para saber que esa pregunta fue respondida con esta información encontrada. Por último, se escribe la información encontrada en tu fuente de consulta. Se puede escribir un resumen de lo encontrado en la fuente de consulta o bien se puede escribir una paráfrasis. Recuerda que la paráfrasis es anotar con tus propias palabras lo que entendiste de la información leída. También puedes escribir la fecha de consulta, es decir, cuando se buscó la información escrita en esa ficha de trabajo. Cuando ya tengas todas tus preguntas respondidas, es momento de comenzar a organizarla para que identifiquen los temas y subtemas de la información y tu exposición sea clara y precisa. El quinto paso es escribir la información encontrada en organizadores gráficos. La información recabada se puede organizar en un cuadro sin óptico. Primero escribes el tema, luego los subtemas y por último la información de cada subtema. También puedes organizar la información en un mapa conceptual, anotando los temas y subtemas y la información de cada subtema. Cuando ya tengas organizada toda tu información, será momento de comenzar. Es momento de pasar al sexto paso, que es ordenar la información. Para ello pueden volver a leer sus notas escritas en las fichas de trabajo. Puedes ordenarlas con la información que servirá de introducción de su exposición, cuál información dirán después y cuáles serán sus conclusiones. Puedes enumerar las fichas de trabajo para saber en qué orden dirás la información y escribir otra ficha para escribir tus conclusiones. El séptimo paso es preparar los apoyos gráficos. Pueden ser mapas, dibujos, recortes o fotografías. También puedes ocupar gráficas o esquemas. Estos apoyos gráficos servirán para poder explicar mejor tu tema, que se entienda mejor, ya que las personas que escucharán tu explicación puedan ver bien las imágenes, los gráficos o los esquemas y entender mejor tu tema. El paso número 8 es preparar tu material para exponer. Puede ser una cartulina o utilizar algún otro material que te permita que todos los que escuchen la exposición puedan ver claramente. En él debes escribir el título de la exposición, que es el tema del que hablarás. Este se escribe en la parte superior y con letras grandes. Después puedes incluir ideas principales y los apoyos gráficos. Si la exposición es en equipo, entonces deberán acordar la participación de cada integrante del equipo. Es decir, repartir qué información dirá cada uno de los integrantes que conforman el equipo. Como último paso es aprenderse la información que dirás y practicarlo. Puedes practicar exponiendo tu tema a tu familia o a tus amigos o incluso puedes practicar tu exposición frente al espejo. Puedes ver que tu postura sea la correcta. Cuando expongas debes estar derechito. También tu voz debe de ser fuerte y clara para que todos puedan ver y escuchar. Cuando ya hayas seguido todos estos pasos, entonces estarás listo o lista para exponer. Espero que te haya gustado mucho este video y ahora sí ya estés listo para realizar tu exposición. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.